La idea del Consejo es precisamente, por una parte, coadyuvar, proponer política industrial para que crezcan los sectores estratégicos, los sectores prioritarios en México. Incluirle algo de planeación y orden para que el corto plazo, la oportunidad de corto plazo, no comprometa el largo plazo. Y, desde luego, aprovechar la oportunidad de la relocalización de empresas, de cadenas de suministro, el nearshoring, que precisamente las dos tareas principales es aterrizar el Plan México, por una parte, y, por otra, ayudar a que se concreten las inversiones privadas, que en México a veces cuesta concretar o cuesta mucho más tiempo del que debiera. Y, en ese sentido, ayudar no solo consultivamente en este Consejo, sino ayudando en la coordinación intersecretarial y con los distintos niveles de gobierno para que las inversiones estratégicas transiten. Y, en ese sentido, pues sí, las diez tareas que se nos han planteado tienen que ver con el desarrollo de proveeduría local, de proveeduría regional, con el acompañamiento que hará bancas de desarrollo, con capacitación, con crédito, con canales de comercialización directa, para incluir también a mis INDES a esta gran oportunidad de relocalización, con duplicar los programas de educación dual, las carreras técnicas, las certificaciones, para poder hacer que la transición de un joven de la escuela al trabajo, oficio, profesión de sus sueños, sea exitosa realmente, y que pueda proveerle una oportunidad de un mejor futuro en la realidad, para que se puedan promover acciones de sostenibilidad desde las empresas. En fin, hay algunos temas ya muy particulares. En la mañana estuvimos comentando algunas de las metas ya por sector, por proyecto, los temas cualitativos, los temas cuantitativos, de qué inversiones, cómo y cuándo, y estamos contentos de la representación del Consejo. Estamos organizados ya desde hace tiempo, previendo que esto pudiera ocurrir, porque ya lo habíamos seguido antes. Como tú sabes, hoy se produjo una llamada de nuestra presidenta con el presidente Trump, y pues ya mañana seguramente nos darán administraciones, pero supongo que tendremos un diálogo pronto. Ahora, es el estilo del presidente Trump. Yo diría que los aranceles, PP, son carísimos. O sea, 25% es un impuesto. Imagínate tú que las empresas de Estados Unidos que tienen que ver con México, que son muchísimas, y los automotrices, aeronáuticas, bueno, enorme número de empresas, que de pronto les dices, oigan, les vamos a tomar un impuesto que duplica con todos sus utilidades, de un día para el otro. Y al consumidor le dices, oye, tus pick-ups, por ejemplo, que importamos de México, que se fabrican por General Motors, o por Stellantis, o por Ford, que van a costar 3 mil dólares más, de un día para el otro. Entonces, evidentemente, dice Mario, usted llevaría una reacción muy fuerte en Estados Unidos en contra de esas medidas. Y si le sumas, que dice el presidente Trump que también lo haría con Canadá, entonces ya es catastrófico, porque le estás hablando, Canadá también exporta y es parte de este conglomerado de la industria automotriz y de la región norteamérica. Entonces, no creo yo que eso no lo sepa el presidente Trump. Pero lo que están diciendo es que tenemos dos meses para ponernos de acuerdo, para que ustedes se acerquen a lo que yo quiero en materia de liberación en San Camilo, y probablemente en algunas cosas comerciales. Claro que ya lo conoces, tú lo conoces muy bien, Marcelo. En 2019 negociaste los términos del acuerdo, ¿no?, cuando Trump amenazó también con aranceles. ¿Te acuerdas que se criticó mucho? Porque dicen, no, Marcelo, lo dijo el propio Trump, los doblé, doblé a López Obrador. Pues es que el presidente Trump siempre va a decir eso. O sea, es muy difícil que salga y diga, fue una negociación donde no logré el perfecto ahí seguro, ¿no?, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, pues él te va a decir que en dos segundos, etcétera, etcétera, pues es el estilo de... Pepe, muy interesante el contrapunteo. Yo creo que los dos le están hablando a su público. Trump tiene que mostrar que ganó. Claudio Scheman tiene que mostrar que no se dio, pero la clave va a estar en si el flujo de migrantes disminuye o si el flujo de migrantes se va casi a cero. Porque yo creo que la amenaza de Trump es una amenaza, pero si nosotros somos incapaces de cerrar esa frontera, por el mecanismo que sea humanitario o el que usted quiera, va a ser muy difícil que no haya una sanción comercial. Porque además, creo que Canadá va a ser su parte. Tiene una frontera mucho menos porosa que la nuestra, pero tiene también algunos temas al respecto. Y creo que leíamos que mi primer ministro está analizando con todos los miembros de su gabinete, con los premieres de las provincias, qué hay que hacer para disminuir esta demanda de los Estados Unidos. Sí, tuvo una reunión de emergencia hoy con todo su equipo, con toda la gente, porque está también ahí la pelea política, va a haber un cambio de gobierno. Hay una elección pronto. En octubre, en octubre. En la elección pronto y los liberales que encabeza Trudeau han estado perdiendo apoyo, los conservadores que son de esos partidos políticos, o las provincias que han dicho que Canadá debería dejar lo trilateral y concentrarse, es decir, ya no estar en un tratado con México, sino solo con Estados Unidos. Pero lo que es bien interesante de estas dos versiones es que cada quien tiene que hablarle a su público. No sabemos qué dijeron, es imposible. Lo que sí sabemos es que va a tener que disminuir de forma importante el flujo de migrantes y el tráfico de fentanilo. En esa reunión, el primer ministro Trudeau explicó que están comprando unas nuevas tecnologías para poder detectar el tráfico de precursores y opioides o del propio fentanilo. Entonces, creo que México va a tener que hacer su parte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx